Todo comenzó como una historia novela Las escenas fueron tan bellas Que no podía ni creerlas Pero de repente todo cambió Y tomó su decisión Y se fue, se fue sin decirme nada Recuerden, AR21TV, el canal de los artistas Me despido, yo soy Daniel Sanz, tu real fantasía Muchísimas gracias De acuerdo